pertenecen a esta iglesia centro de avivamiento y uno que pertenece a un club deportivo. Bueno, desde Curuguatú nos vamos rápidamente otra vez hasta Guarambaré. Judith Colexa que está en este vertedero clandestino que está siendo intervenido por una comitiva fiscal policial. Judith, adelante. Y acá en este sector, en este terreno aparentemente hay una empresa que realiza su desagüe, en este caso, de aguas residuales. Y es donde vienen a desembocar, en este punto, donde por cierto van a hacer la búsqueda los integrantes de la comitiva fiscal policial. En el Congreso. Y vamos a agregar más elementos. ¿Qué otros elementos, por ejemplo? Hay dos elementos más que les vamos a mencionar. Uno relacionado a la hermana Sara Cartes. Y lo otro es relacionado a un referente muy importante, probablemente el dueño, distribuidor y comprador de cigarrillos de la empresa Cartes. Y dueño de CDF. ¿Quién es este referente, ministro? Es clave decir, a quien ya le mencionamos también en oportunidad de la audiencia ante el Congreso. El abogado de la defensa dijo que le va a realizar consultas también y que va a pedirle pruebas en la audiencia. Él no puede. Él no puede estar acá. Vamos a pedir que se le excluya. Él está representando a una persona con fueros. Es lo mismo que represente a alguien que no está presente, que está ausente. Yo creo que Pedro Velar viene antes que todo. Pero es natural. Es parte de la estrategia. Dale, muchachos. También es que estos documentos que usted tiene no son absolutamente pruebas y que no pueden ser utilizados para probar justamente esta vinculación de cartes con este esquema de cigarrillos. Pero, o sea, si en Guayapopata entonces la investigación, para eso está la fiscalía. O sea, nosotros acercamos. Yo soy el que acerca la información. Yo soy el cartero. Ahora, ¿qué documento le solicita, doctor? Ya que le cita en carácter de testigo. Sí. No, y vamos a acercarle la información que nosotros tenemos. ¿Usted cumplía en el Ministerio Público atendiendo a que no había ni presentado la denuncia ante la fiscalía? No, nosotros no presentábamos en la fiscalía por eso. Nosotros presentábamos ante la CEPRELAT porque entendemos que la CEPRELAT, por su dinamismo y acceso a información, no solo a nivel nacional, sino la que más me importa a nivel internacional, es la que va a obtener ese dato y va posteriormente. A un gestante oigo, la fiscalía ve en algún momento. ¿Tiene dos documentos, doctor, aparte de lo que ya expuso usted en el Parlamento? Son dos elementos que vamos a incorporar ahora a la denuncia. Y que tienen relación justamente con las operaciones de la señora Sara Cartes, como presidenta, vicepresidente de innumerables empresas, que para mí utiliza justamente, es utilizada para ocultar patrimonio y... ¿Claro que fue el mecanismo correcto la presentación de su denuncia? ¿Perdón? ¿Claro que fue el mecanismo correcto la presentación de su denuncia? Y como ciudadano responsable y más aún siendo ministro del Interior, por supuesto. Claro, claro. Todos los ciudadanos tienen que hacer esto. ¿Está por ahí, doctor, por eso viene medio nervioso después de haber salido del cargo, después de haber expuesto tantas denuncias? No, no, no. Me siento por sobre todas las cosas así tranquilo de conciencia. ¿Verdad? Hemos cometido errores, por supuesto, y asumimos, asumimos esos errores. ¿Lo de Marcos Espínola fue un error entonces? Lo de Marcos Espínola fue un error. Asumo la responsabilidad política por ese error. No puede ser que el ministro del Interior no sepa la situación de esta empresa. Pero eso se va a aclarar oportunamente. Creo que hubo una falla en nuestro sistema de inteligencia por la que tanto trabajamos, ¿verdad? Por la que tanto nos impulsamos en mejorar, pero que finalmente falló, ¿verdad? Nos cuidó. Y bueno, pero estamos con eso. Pero uno de los fiscales Manuel Dondán y Manuel Rojas es que esto ya se sabía, se manejaba incluso cuando usted era todavía ministro de la Senat. Y ahí es que nuevamente nos preguntamos cómo es que usted no sabía. No es cierto. O sea, primero creo que yo ya no estaba en la Senat cuando eso sucedió. Pero independientemente de eso, la información que yo tengo oficialmente es que a partir del 7 de febrero esto se formalizó a través de un pedido de colaboración de parte de la Policía Federal. ¿Cuál es el 2022? ¿2022? Porque hay que decir que fue incluso mucho antes del 2021, ministro. Que demuestren, que demuestren. Y si es así, demuestra entonces lo que estamos haciendo. O ya, voy a irle añando el sistema de inteligencia. ¿Hay alguna explicación a la directora de la Senat por no pasarle la información? No, no, acá no hay explicaciones para nadie. Acá simplemente tal vez ni siquiera ella está sabiendo. O sea, hay mucha información que hoy está surgiendo, pero que no, no, ni los jefes están conociendo. Dale, señor, fuerza. Pero lo único que nos pueden decir, a diferencia de otros, es que nosotros tenemos relaciones con el crimen organizado. 91 personas relacionadas al crimen organizado fueron expulsadas de nuestro país. Todas esas estructuras fueron desmanteladas. Pero hay un mayor representante. La cabeza de la criminalidad organizada y del abogado de dinero de la región está acá. A peajo, ata. Fuerza. Bueno, ahí está. Entonces lo que menciona Arnaldo Yuzzi Beleta ya a su llegada aquí, casi puntualmente a la sede del Ministerio Público contra delitos económicos, para reunirse ya en minutos nada más. Entonces, vamos a ver, los fiscales Liliana Alcaraz o Osmar Legal, si es que van a ser los dos, si es que va a ser uno de ellos, para su audiencia. Entonces, ahí ya va subiendo de a poco también. Hace unos minutos conversábamos con el abogado, el defensor del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar. Él llegaba más temprano incluso y mencionaba que su intención es la de participar de esta audiencia y, por supuesto, hacerle algunas consultas, algunas preguntas también a Arnaldo Yuzzió sobre precisamente la denuncia que él viene presentando contra Horacio Cartes y cuáles son las pruebas respaldatorias que él tiene para sostener esta denuncia. No, y la nota. Pedro Ovelar, ¿tenemos la nota? Tiene documentos, digamos, a ver si es que aportan los procedimientos. Porque va a caer, dichos nomás, fue su última plaza. Gracias al exministro. ¿Cuáles cargos fueron las denuncias que él presentó? Y él hizo dos denuncias. La de la CEPELAP, que presenta con una argumentación y pedido de diligencias, que fue lo que finalmente determinó la formación de una causa aquí en la Fiscalía. y otras declaraciones que hizo ante la Comisión Permanente del Congreso. Y atribuye hechos como contrabando, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, declaración falsa. Son los hechos por él atribuidos y por los cuales vamos a hacerle las preguntas hoy. ¿Ustedes tienen también documentos para respaldar y contratar también estas denuncias? Sí, bueno, hay cosas que sí tenemos documentos como para respaldar el patrimonio del expresidente, el origen de los fondos que él maneja como un patrimonio personal proveniente de las empresas que él representa y el cual es accionista. Y hay otras cuestiones que competen ya a la acusación probar, como decir, él comete contrabando. Y bueno, es decir, ¿qué prueba usted tiene que él comete contrabando? O de qué manera lava el dinero, o de qué manera incide en la bolsa de valores para decir que todo proviene de actividades ilícitas. Eso, por ejemplo, ya no compete a la defensa probar de que no lo hace porque sería realizar una prueba negativa y eso es imposible. Sería más bien esperar a ver qué documentos o qué pruebas él tiene para firmar tal cosa.